Ahí estamos con el siguiente encuentro. Ahí estamos con el siguiente encuentro. En el segundo partido de la noche, solo panas versus alumbrado. Ahí vemos, alumbrado, alumbrado. Le aplica una falta al compañerito, número 29 de alumbrado. Jaramillo. Se prepara el compañero 16, dispara de alumbrado, de solo panas. Le entrega el paul, pero no avanza a llegar. Ahí vemos el encuentro, solo panas y alumbrado. Veamos qué va a pasar en el encuentro de esta noche. Aquí en la cancha del eléctrico. Ahí vemos, ahí va alumbrado, alumbrado la está peleando, alumbrado, alumbrado, le entrega el compañerito. Ahí está. Paul, Paul la tiene, Paul, Paul la está buscando. Le entrega el compañerito 11. Ahí está, no, no pudo. Ahí va alumbrado, alumbrado la saca, le da salas. Sala la tiene, le entrega a Paul. Edwin, Zurita, Zurita dispara, Zurita dispara, pero no, no pasa nada, pasa desapercibido. Y esto sigue con toda la tranquilidad del caso. Ahí está, Jorge Salazar, arquero titular del equipo de alumbrado. Ahí está, Jorge Salazar. Le entrega el compañerito. Ahí está el compañerito. La tiene el compañerito, le entrega. Ahí está. La está entregando. La está buscando, la está buscando. Pero no, le pitó el árbitro, dijo. Aguante un momento. Aguante, aguante, aguante. Ahí vemos que el árbitro le cantó una falta por parte del equipo de alumbrado. Saca el equipo de solo panas. Ahí está Valencia. Valencia le entrega al compañerito. Ahí está. Ahí vemos. Ahí estamos captando las imágenes que se puede hacer. Alumbrado, alumbrado la tiene. Alumbrado. Ahí está alumbrado. No se quiere dejar. Alumbrado. Ahí está. Mi compañerito. Elvis. Elvis le entrega al once. El once dispara. Y salta el arterito con las dos manos. Jorge Salazar no deja que ese balón ingrese. La despeja. La tiene el compañerito ahí. Ahí la tiene Valencia. Valencia. Valencia le entrega al compañerito. Ahí está. La tiene el diez. El diez. Sigue. Sigue solo panas avanzando. Sigue solo panas. La está peleando. Pero no. Se fue ese balón. Ahí la pelearon. Ambos equipos. No dejó que el compañerito siga avanzando. Ahí está alumbrado. Alumbrado. Alumbrado está ahí. Jaramillo. Ahí está Jaramillo. La entregó mal. La tiene el once de solo panas. La va a centrar. Se bota el compañerito alumbrado. Ahí está el compañerito. Sigue avanzando. Sigue alumbrado. Sigue avanzando alumbrado. La centra ahí. Cabecea el compañerito. Valencia. Valencia la tenía. La recibió alumbrado. Ahí están los compañeros. La están peleando. Solo panas dicen. No, aquí no me pasa. Salas. Salas. Ahí tiene el compañerito. No. Le pasó a Zurita. 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 Ahí la tiene. Está buscando. Dispara ahí. No pasa nada. Ahí está. Tenemos que el arquero. Jorge Salazar se va a preparar. Ahí está. La entrega. Ahí está el compañerito. La entrega. Alumbrado. Alumbrado la tiene. Alumbrado. Ahí la está buscando. Alumbrado. Ahí la tiene. El 30 alumbrado. Ahí está. Dispara. Pero rechoca en las piernas. Ahí va el arquero. El arquero. De solo panas. Rechaza el balón. Quille. El arquero. Quille. Ahí vemos. Cabecea el compañerito. Ahí está. Ahí está. Alumbrado. Alumbrado. Tiene la oportunidad. Alumbrado. Ahí está. La tiene. La va a centrar. Dispara. Pero no. La intentó. Muy buen intento. Muy buen intento. Aparte el compañerito. De alumbrado. Jaramillo. Jaramillo la pega. Y es un buen intento. Ahí vemos. Sale solo panas. Lo queda mal. Ahí está Alumbrado. Alumbrado. del número 5 de alumbrado anota el primer gol en la noche para darle esa ventaja al equipo de alumbrado ya marcando su primer gol alumbrado vienen alumbrando con sus nuevas estrategias para esta noche y solo panas han quedado sorprendidos como tan rápido les colocan el primer gol ahí va alumbrado alumbrado ahí va el goleador del primer gol Oscar ahí está, la entrega de alumbrado alumbrado, la entregó pero se fue, ya no avanzó a llevar Jaramillo Jaramillo ya no llegó ahí está Valencia la tiene Valencia la entrega ahí está la entrega del compañerito pero no hay quien reciba queda en manos de la portería ahí está Jorge Salazar rechaza ese balón pasa la media cancha y no recibe nadie ahí está solo pana solo pana solo pana ya en el minuto 5 ya le arrojaron el primer gol a la canasta ahí vemos los compañeritos de solo panas quieren igualar el marcador pero no alumbrado dice no no vas a igualar aquí ahí están despejando el balón ahí está solo panas tiene el balón solo panas le da el compañero Julio Julio pero no alumbrado le entrega ahí está un gol ahí vemos gol el equipo de solo panas esto es igual al marcador señoras y señores parecía que no era gol pero sí ahí están los equipos solo panas igualando el marcador ante el equipo de alumbrado esto fue un gol muy reñido ahí van ahí está alumbrado ahí está la puta en una falta pita el árbitro ahí está Elvis Elvis tiene que tomar su bebida distancia ahí vemos que está el compañerito número 5 el que anotó el primer gol Oscar Obando ahí vemos tiene que tomar su distancia pita el árbitro ahora sí dispara ahí ahí va no llega se va el balón Eduardo Campo Eduardo Campo de alumbrado es el primero que anotó el gol en este segundo encuentro de la noche el compañerito se ha inspirado y anotado el primer tanto pero ahora también ya igualaron el tablero los compañeritos de solo panas estos encuentros cada vez se ponen más emocionantes y los equipos dan todo de sí ahí está va a cobrar los compañeritos de alumbrado se va a preparar el compañero de alumbrado Eduardo Campo la va a colocar están analizando ahí están los compañeros ya estamos en el minuto de chorifara ahí gol 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 algo está aquí señores y señores ahora podemos creer gol de todo compañeritos este balón por un pelito podía haber sido gol esto se pone cada vez emocionante los equipos de alumbrado están alumbrando en la noche con sus técnicas hacen poner el cuerpo piel de gallina así que vamos a tratar de ver qué es lo que el árbitro ha picado un penal un penal esto es un penal señoras y señores un penal que lo va a cobrar el compañerito eduardo eduardo y anota el segundo tanto el equipo de alumbrado se va con un segundo gol ya la tabla marca y sigue avanzando el equipo alumbrado alumbrado está alumbrándose esta noche con sus nuevas estrategias los equipos están inspirados quieren meter más goles para estar posicionados en la tabla liderar ahí va alumbrado ahí va solo pana solo pana no quiere quedarse ahí solo pana ahí va el equipo de solo pana la vas a entrar ahí pero no tiene Zurita Zurita compañero como está buenas noches ahí vemos Zurita la saca Zurita la entrega el compañerito pero no le aplica una falta pero no no escuchamos el pitazo del álbitro pero ahí se encuentra el compañero tendido no le vemos que número es a ver ya se está levantando el compañerito bueno es un saque lateral para el equipo de solo pana vamos a ver si de pronto aquí igualan el marcador esta es una jugada muy importante que puede pasar muchas cosas no rechaza ahí está no y lo coge el compañero forza se las rechaza ese balón y se baja al área del equipo de solo pana ya pasó el susto ya pasó ahí vemos saque del equipo de solo pana solo pana va avanzando elvis elvis la tiene elvis elvis está amagando elvis está inspirado elvis ahí le metió una falta a Eduardo Campos le mete una falta al compañerito elvis la primera perfil para amarilla en la noche del segundo partido Eduardo Campos le dice disculpe el compañerito elvis fue sin querer ahí vemos que el compañerito lo está dando la mano saque para el equipo de solo pana donde le aplicaron una falta ahí vemos elvis está un poco cogiendo pero sigue tranquilamente para seguir con el fútbol el fútbol es la pasión ahí va le pega el compañerito ahí está le entrega pero mano le dice ahí vemos le están aplicando le están aplicando una mano le está está diciendo que hay una mano están los equipos diciendo que hay una mano ahí vemos saque el tío de esquina del equipo solo pana ahí va ahí va y rechaza pero no salió el balón fuera del área ahí va Jaramillo Jaramillo Carlos Jaramillo saca el lateral le entrega pero no se le mete el 16 solo pana Jaramillo 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 la entrega elvis la recuperó elvis le entrega al 10 al 22 ahí está Kille Kille tiene el balón le entrega el compañerito Álvarez Álvarez le entrega al compañerito el 11 ahí está solo pana el 16 ahí está el 16 de solo pana solo pana la tiene solo pana Valencia Valencia le entrega el 16 16 le entrega al 10 al 10 ahí le pasa Álvarez Álvarez la centra pero no no avanzó el compañero y lo aplica una falta le aplica una falta una presión ahí está el compañerito lo mandó a volar esto se está poniendo el campeonato reñido por parte de los equipos no quieren quedarse con ese uno ahí vemos va a sacar el compañero Jorge Salazar de parte el equipo alumbrado le entrega el compañerito ahí va alumbrado alumbrado la tiene el compañero se la pasa el 30 30 alumbrado ahí está le pasa pero no la pierde ahí le está peleando Elvis Elvis ahí está el 16 Paquito que estaba ahí no este balón no fue para nadie ahí vemos nosotros ahí vemos Ramos Ramos la tiene Ramos Ramos busca la entrega la entrega al compañerito pero no la van a ayudar ahí está saque para el equipo de solo panas le entrega al 10 Sterling Cayambe 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 la tiene Cayambe Cayambe la busca la maga ahí está Cayambe se la pasa Álvarez Álvarez la tiene va por la esquina Álvarez la pasa y no hay nadie atrapa el balón tranquilamente el compañerito ahí está ahí está solo panas la está buscando la está pidiendo ahí está Valencia Valencia la tiene Valencia está buscando a quien entregar la está buscando la entrega mal la recibe el umbrado y y vemos así se la comió el compañerito que el compañerito Cayambe también hizo una jugada podían ver metido el gollo empatar en el tablero Cayambe Cayambe resultó lesionado en este momento con una fuerte jugada de parte del compañero ya el umbrado casi podía haber metido el tercer tanto en la tabla esto se está poniendo cada vez más emocionante y aquí con cámaras de Vladimir Castillo Blavos TV estamos llevando la cobertura ahí está se levantó Quille Quille dice yo si puedo voy a continuar ahí está Quille va a proceder el compañerito al umbrado que graba el tiro de esquina se prepara dispara y no pasó nada ahí está no al umbrado la recupera no dispara al umbrado y sale el balón fuera del área no pasó nada ahí está Quille Quille la tiene tiene la esférica la tiene ahí no está la está posesionando le va a ir para el compañero para que le pegue ahí está Valencia Valencia le pega ahí pasa la mitad de la cancha la cabeza al umbrado ahí está le aplica una aplicación demasiado fuerte le pinta el hálito no saque para el equipo de Solo Panas ahí está Solo Panas ahí está Solo Panas le va a pegar dispara como sea no pasa nada ahí está al umbrado ahí va al umbrado se están deslumbrando aquí en la cancha del eléctrico quieren meter otro gol quieren estar más seguros así pero no van a ayudar el compañerito ahí está ahí vemos al umbrado la pelea ahí está no le deja ahí está Ramos Ramos la pierde Ramos Ramos la pega y no pasa nada el arquero de al umbrado Jorge Salazar todo tranquilo no pasa nada aquí estamos con la cobertura con la cobertura en vivo y en directo para ustedes con las cámaras aquí está el marcador solo Panas hubo alumbrado ahí está dispara Jorge Salazar pasa la mitad del área pero saque para el equipo de solo Panas solo Panas solo Panas quieren meter otro gol quieren igualar ahí está el compañerito número 11 la está peleando ahí no no pudo no pudo Luis Torres el número 11 la estaba peleando pero no 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 la pudo ahí vemos va a sacar al umbrado saque lateral la saca ya ahí está sigue ahí está Ramos 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 ahí está Kille lanzándose el balón dijo no pasa nada Kille Kille la despeja pasa la mitad del área la recibe el compañero solo Panas dispara no pasa nada la estuvo probando el compañero la estuvo probando ahí vemos que solo Panas no quiere quedarse con ese marcador ahí están hablando entre ellos el once de suelo Panas Luis Torres con Zurita analizando cómo la hacemos cómo la matemos ahí en el área de al umbrado ahí va al umbrado despeja la cabecea ahí está ahí vemos Valencia no dispara no pasa nada tiene bastantes siguenes el equipo de al umbrado saque la pelea y la pelea quieren meter más goles quieren estar más tranquilos con el marcador al umbrado Valencia Valencia dispara y no pasa nada llega el guardameto Jorge Salazar está tranquilo la agarra dispara pasa la media cancha y le entrega al compañero pero pero no ahí está y la coge el compañerito Quille Quille tranquilamente le entrega al compañerito Luis Torres Luis Torres Álvarez dale la espeja Zurita Zurita ahí está Zurita le entrega al compañerito ahí está les entra pero no ahí la tiene ahí está Solopana Solopana por poquito el equipo se le paga es igual el marcador ahí va a saltar saca el de tiro de esquina Vizcaran y la trapa ahí está el actorito del umbrado la trapa aquí estamos detectando las imágenes ahí está Ramos Ramos al umbrado al umbrado ahí está Quille Quille la agarró nomás Quille no pasa nada la entrega al compañerito por ahí pitó el árbitro dijo no saca bien como tiene que ser listo saca Quille ahora sí le entrega al compañerito 10 torres ahí está ahí va Solopana Zurita Zurita la está buscando Zurita la toca le entrega el número 4 de Solopana el Mauricio Almeida no avanzó a llegar Mauricio ahí está Mauricio Almeida buscándola buscándola para igualar el marcador Mauricio Almeida presente aquí en el equipo de Solopanas ahí está Jorge Salazar el compañerito de alumbrado la va a despejar la despeja ahí la atrapa Solopana ahí está alumbrado la tiene el compañerito le hicieron cargando ahí va el compañerito ahí va Solopana sigue avanzando Solopana la quiere meter no le pegó mal recupera alumbrado alumbrado la tiene despeja alumbrado pero no hubo nadie ahí está Quille Alfonso Quille ahí está la despeja Alfonsito ahí va y la atrapa la tiene el compañerito Torres le hicieron Ramos 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 le entrega a Torres Torres ahí está pero no la perdieron pitazo el árbitro para saque de los compañeros de Solopanas ahí está Ramos Ramos le está acomodando el balón Ramos Ramos la tiene que analizar aquí es un es un tiro distante vamos a ver qué es lo que pasa qué es lo que hace el arquero Jorge Salazar del equipo alumbrado está organizando ubicando la barrera en la barrera se encuentra Eduardo Campos que aquí el gol y dispara y gol del equipo de Solopana Eduardo Valencia la toca y mete el gol y iguala el marcador ahí vemos queda igualado en la tabla el equipo de Solopana son golpes de cabeza iguala en el marcador pero ahí está alumbrado alumbrado dice no vamos a seguir adelante la vamos a pelear ahí está alumbrado alumbrado la está buscando la dispara y pita el ámbito y este termina el primer encuentro con Solopana con Solopana con Solopana y alumbrado dos así están las cosas así está el marcador bueno seguiremos enseguida con el siguiente tanto del segundo tiempo nos vamos a ver unos cortes comerciales y ya estaremos continuando con el segundo tiempo mi gente aquí estamos para vivir el deporte de la mejor manera sanamente así está el no 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ya estamos para iniciar el... Siguiente Segundo tiempo De este encuentro Va a pitar el alitre Y pita Y arranca el segundo Encuentro de la noche Ahí estamos Ahí va Solo pano la está peleando Ahí va Corre, corre Ahí está Alumbrado Estamos en este segundo tiempo Y plopita El alitre Que saque bien el balón El balón va a hacer un cambio de balón Ahí está Ahí vemos El equipo del umbrado Saca a Jorge Salazar Le entra al compañerito Marín Compañerito Marín Han hecho unos cambios Está el compañerito Marín Ahí vemos El compañerito Marín Se prepara Dispara Valencia en la cabeza Ahí está Solo pano Zurita Zurita la tiene Zurita Lo está buscando Zurita la entrega Ahí está Ahí está el compañero 35 35 35 de suelo panas Ahí está Se la pasa el compañerito Jurado Jurado el 35 Jurado se la está pasando Ahí está Alumbrado Marín Marín le busca Eduardo Campo Ahí la tiene El que metió el gol El primer gol Eduardo Campo Eduardo Campo Va avanzando Eduardo Campo Se la entrega Y no pasa nada Ahí vemos Los compañeritos Que lo estaban Buscando Buscando El equipo Dando todo de sí El número 22 Izquierdo Izquierdo tratando De llegar al área Ahí está el compañero Valencia La entrega La va a despejar Valencia Despara Valencia La recibe La cabeza Alumbrado Alumbrado Ahí va alumbrado Quiere alumbrar La noche Con mejores goles Ahí está Pero no Pasó Nomás Desapercibir Se va Fuera del área Ahí está Quille Quille Va a sacar El balón La pone Para que la pate Valencia Ahí está Valencia Valencia La entrega Valencia La entrega El compañero Ramos Ramos A Valencia Valencia La despeja Ahí está La entrega Zurita 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 Torres Torres Pero no la perdió Ahí está el umbrado El umbrado Ahí está el compañerito Del umbrado La tiene Se la saca Ahí va Zurita No hizo nada Ahí está Jurado Jurado Se cayó La tiene El umbrado Y dispara Y me pasa Claro Dice Valencia Tranquila Mis compañeros A sus puestos Tranquilidad Ahí vemos El equipo De solo Panas Este marcador Está igualado Señoras y señores Dos a dos Ahí está Alfonso Quille Se la entrega Valencia Valencia Le entrega Elvis Elvis Le entrega Le entregó Se resbala El compañerito Ahí está Le da la mano Marín Vamos compañerito Esto es con fraternidad Que estamos compartiendo Esta noche de alegría En el campeonato De la CENEL Copa CENEL 2024 Ramos 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 va a cobrar Se prepara Ramos Estandalizando Los compañeros Están ubicando En el sitio Ramos 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 La pega Ramos Ramos No Pasó por encima Del área Del arquero Ahí está Jorge Salazar Se la entrega Salazar Ahí está Tiene alumbrado Alumbrado Dispara alumbrado Y el número 5 Eduardo Campos Le quería meter Ahí otro gol Ahí está Eduardo Campos Ahí está Lo cerró Valencia No Entre dos Lo cerraron Eduardo Campos Dice No Por aquí No pasa Ahí está Valencia Tratando De De impedir Como defensa Que no ingrese El equipo Dispara Eduardo Campos La cabecea Ahí está Alumbrado Pero No Se le va el balón Al compañerito De alumbrado No avanzó Se le fue mal Ahí está Quille Y se prepara La entrega Valencia 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 Almeida Ahí está Elvis 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 La tiene Elvis Está buscando Elvis Otra vez Para Valencia Valencia La tiene Dispara Valencia Despejando Ahí está El compañerito Ahí está Peleando Ramos A ver Aquí está El compañerito Número 11 Luis Torres Torres Ahí está Jurado Jurado saca Le da Torres Torres La regresa Ahí está El 8 La saca Alumbrado Ahí estamos Zurita Le entrega Valencia Jurado Jurado Va a sacar Jurado La entrega Jurado Jurado La entrega El compañero Torres Torres La tiene Torres Se la pasa Ramos 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 Le pasa Elvis 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 La pasa Al compañerito No le alcanza A usar Ahí dispara El compañero Para que Cabecee Zurita Pero Zurita No Se le pasó Muy alto Zurita La estuvo buscando No Dios Pero la está buscando Ahí está Zurita Ahí va El guardameta Y alumbrado Jorge Salazar Se le entrega El compañerito Ahí está El compañerito Alumbrado La amaga Ahí está Pero no No entregó a nadie Sale el balón No se ha percibido No pasa nada Aquí estamos Haciéndole A la sintonía Para ustedes Televidentes Que están Tras las cámaras Sus celulares Sus televisores Ahí va El compañerito Alumbrado Alumbrado La está peleando Alumbrado El número 16 Alumbrado La está peleando La está peleando Le pasa a Marín Marín la tiene Marín la pasa Ahí está La dispara Por poquito Por poquito Ahí está Zurita Zurita la tiene Zurita la entrega Zurita La comenzó a alumbrado Dice no Esquina pasa Alumbrado La sigue rechazando Ahí está La edad Marín Hogaro Campo Hogaro Campo La entrega La otra compañero Hogaro Campo La tiene Está buscando La busca La entrega Ortiz 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 Está magando Ortiz Me cruza Ortiz Pero no hubo Nadie El equipo alumbrado Va avanzando Ahí va Ahí va Solo panas Solo panas Está avanzando Torre Torre Ahí está No Ya no puede Echar más Una falta Esa pulsada El juego No puede Concerer Pero ahí vamos A ver Lo quiso El árbitro Vemos El compañero Está atendido Ahí el número ¿Cuál es el compañerito? Está atendido Ahí Ahí está Alejandro Riva de Neira Le está dando Ánimos al compañero Para que continúe Ahí está El compañero Un poco Dolerido Riva de Neira Riva de Neira El número Trece Trece Juan Peláez Es el que resultó Afectado aquí Con la jugada Y Solo panas Cabecea Ahí va Solo panas Torres 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 la busca Casi le da el árbitro Zurita Zurita Le pasa el taco Al compañerito El Espera La pierde Ahí va Alumbrado El diablo El campo Ahí está Le sigue No No dejan pasar Ahí vemos Marín Marín Entrega el compañero Trece Ahí está La central Se lanza el arquero Kille Pero no Tiene por ahí Un lesionado Pero fue un jugada En el área Del arquero Ahí está la gente Reclamando Una falta Pero no No hay pitazos Del árbitro Ahí está Kille 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 La entrega Elvis Ahí está Elvis La tiene Ahí la tiene Elvis La tiene Elvis Está buscando Está buscando La entrega Ahí pero Le aplicaron La falta Al árbitro No hay nada Alumbrado Sigue Ahí está El segundo 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 Se la entrega Ahí está El compañero Alumbrado Va a disparar El compañero Dispara Ahí No pasa Nada Ahí la estuvo Probando El compañerito La estuvo Intentando Pero Pasó Desapercibido Ahí vemos Aquí estamos Con las cámaras Tactando las imágenes Para alumbrado Dispara No pasa nada Ahí está Jurado Jurado La tiene Jurado Jurado La maga Jurado Dice No Toma Ahí está Jurado La entrega Zurita 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 Va por Lateral Ahí está Zurita Le entrega Un pase Para Luis Torres Pero ese pase Fue demasiado Rápido Ahí va El compañerito Once Río de Neira Ahí está Ahí está Le está cubriendo Ahí sale Alumbrado 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 Está buscando La despeja Alumbrado Cabecea Cabecea El compañerito Número 25 Río de Neira Ahí está La están peleando Ahí está Alumbrado Alumbrado La despeja Alumbrado Ahí está La recibe Alumbrado Ahí está El compañerito Despeja Era para Eduardo Campo Pero no Ya no pudo Saque Para el equipo De Solo Panas Así está El marcador Mi gente Para que se vaya Enterando Solo Panas Dos Alumbrado Dos Ahí está Valencia Saque Le da pase A Elvis 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 Se luce Ahí la maga Ahí está Ramos Ramos A Elvis Elvis Él está buscando Se le entrega El compañerito Torres Torres Por el lateral Torres Se la colocó Era para Zurita Pero Zurita No la cachó Lo comprendió Ahí vemos Saca Alumbrado Llega La atrapa Ahí va Alindrado Le aplican Una fuerte jugada El equipo De Solo Panas Ahí la va a cobrar Ahí vemos Que el álido Está Colocando El orden Tiene que pararse La barrera Ahí vemos La barrera Más para atrás La barrera Ahí vemos La gente De alumbrado Apoyando Su equipo Apoyando Vamos a ver Que es lo que sucede Están entre Eduardo Campo Los compañeritos Rivadeneira Marín Se están poniendo De acuerdo A ver Si la pegas tú La pego yo Tita el árbitro Y dispara Y parecía Que era gol Y no Los compañeritos De alumbrado Hacen parar Los pelos De punta Con cada jugada Que se vive aquí En la cancha Del eléctrico Ahí va Un tiro Saque de esquina Van a crecer Y despeja El arquerito Ahí está Jurado No Pitó el árbitro Saque para el equipo Se lo panas Ahí está Almeida 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 Ahí va Torres Torres Ahí va No se le pasó Ahí están Los compañeritos Pingenso la atención Del mundial Aquí De la copa Senel Aquí vemos Se está viviendo Va a estar Jurado Jurado Ahí está Eduardo Campo Se la entrega Marín 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 La tiene Marín Ahí está Marín La busca La entrega Mala Recibe a Elvis Ahí la tiene Zurita La pisa aplicación El árbitro Dice No Saque para solo panas Pero están discutiendo No están para discutir Ahí Ahí está Valencia Saca La entrega El compañerito Ahí está Ahí va el compañerito Se está cercano A disparar Ahí Rechoca Al jugador De solo panas Y aquí Saquen los compañeritos De alumbrado Un lateral Aquí estamos Con las imágenes Captando las imágenes De primera plana Para ustedes Dispara El compañerito Y atrás Jorge Salazar Sin ningún problema Ese balón Ahí estamos Ergel Ahí está Jorge Desteja ese balón Ahí va Al umbrado Eduardo Campo Sí que lo han hecho Correr Eduardo Campo Pero siempre le cierran Dos, tres Solo panas No lo dejan Lo impiden Ahí vemos Ramos 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 la entrega Elvis 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 le entrega Al compañerito Del umbrado Ahí va Zurita Zurita la entrega Ahí está Zurita Ahí está Jurado Jurado la tiene Jurado la está analizando Jurado le entrega Un pase Al once Al once Y están Y están Tendiendo Ahí Una falta El número once Solo panas Solo panas Ya se está recuperando Va a sacar El balón Un tiro Un tiro de esquina Un tiro de esquina Vamos a ver Lo que sucede Va a sacar El compañero Dispara Cabecea Saca Para el equipo De Alumbrado Ahí vemos Saca Solo panas El once El once Solo panas Está buscando Aquí un dar Ahí está La entrega A Zurita Zurita la tiene Zurita está Le caen tres Ahí está El compañerito La entrega El veinticinco Solo panas Ahí está Y el cara Y no pasa nada Y puta Ah Puta El albitro Pita aquí Que hay una falta Vamos a ver Que es lo que pasa Ahí está El compañerito Jorge Salazar Está discutiendo Dice que no Que no No pasó nada Ahí tarjeta amarilla Señoras y señores Por discutir el albitro Le saca tarjeta amarilla En esta noche De encuentro aquí Entre los equipos De solo panas Del umbrado Ahí está Tiene la espera Y con sus ledes El jugador número ocho Zurita Pablo Zurita ¿Quién le va a poder? Le va a poder Valencia Le va a poder Zurita Ahí lo están colocando El delé Esta jugada Es demasiado Peligrosa Podía haber Un desempate Que es lo que Se nos va a venir Ahí lo vemos Que Zurita Está analizando Es Zurita El que la va a pegar Vamos a ver Que es lo que sucede Señoras y señores Aquí estamos En la transmisión Exclusiva Suelos para ustedes Ahí está Puta El elitro Y le va a hacer nada Rechocó la barrera Pero saque lateral De nuevo Para el equipo De Solo panas Esto está emocionante Emocionante Está candente Cada vez Se pone interesante Aquí en la copa Senel De 2024 Ahí va Ahí va Jurado Jurado La pierde Zurita La va a pelar Ahí va Con peorito Ahí va Pelea Y otra falta Tarjeta amarilla Para el equipo Número 13 El número 13 Del umbrado Juan Peláez Le sacan Tarjeta amarilla Juan Peláez Ahí va Ramos 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 La está analizando Ramos La va a pegar Tita el elitro Ramos La va a pegar La pega Le pega A Marín Vuelta Tiene que sacar Ramos Otra vez Tiene que sacar Ahí está Ramos Tiene que conectar La esférica Tiene opción Para volver A ver Otro saque Y el mejor ángulo Ahí vemos Se está ubicando La gente Tita el elitro Y vuelta Y que me sea Y le peleen Esto está Con dentro Ahí está Sale el balón De la cancha Saque para Celopana Ahí está Elvis Elvis la tiene Elvis la pega Para el interior Marín No te voy a dejar No está Elvis Elvis Me entregué mal Ahí está Alumbrado La tiene Alumbrado Ahí está el 16 Ahí están peleándola Ahí va peleando Los dos equipos No La recuperó Celopana Ahí está La tiene Zurita Zurita dispara Ahí No Vale La tapa El artillerito Jorge Salazar Dijo No pasas por aquí Impidiendo el balón Se va Un saque De tiro De esquina Va a llegar El compañerito Ramos Dispara Y No pasa nada Ahí está Alumbrado Dos tejas Al 25 De Solopana Ahí está El 10 Torres No pasa El compañerito Y No 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 Terecea Y ¡Ahí está Jorge Salazar No Fuertes jugadas Casi podían empatar Aquí El equipo Desigualar El marcador Solo paga La parte Lo anda Ahí está Jorge Salazar La entrega Jorge Salazar Al alumbrado Al alumbrado Al alumbrado Al alumbrado Y Cabecea Solo paga No Que no Que no Pasas Dice Ramos No Pasa Jurado Jurado La tiene Jurado La entrega Elvis 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 La tiene Ahí está Elvis La entrega El compañerito Se la devuelve Ramos Ramos La tiramos Sale De la concha Así estamos Con el marcador Que pueden visualizar En sus pantallas De sus celulares En su televisor Aquí En vivo Y en directo Con las Cámara Estudios De la TV Los equipos De Solo paga El alumbrado De la serie A Esto en cuanto Está muy reñido Vemos que Solo paga Quiere desigualar El marcador Ahí le acercaron Otra falta Le cayeron Tres Le cae Torre Le cae Ahí está Va a sacar El compañerito Eduardo Campo Parece que es él Sí Saca Tiro de esquí Ahí está Saltó El compañero Quigui Despeja El balón Con puñetazo Se cae Zurita No Ahí le está peleando La peleaba El compañerito Ahí vemos Sale Solo pana Solo pana Sale Rosales Rosales Ahí está Rosales Ahí está Se la entrega Ahí está La tiene La está buscando Le está pidiendo Ahí está Se la entrega Jurado 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 La tiene Ahí la tiene La está analizando La dispara Y No Ahí tiene Lumbra Recupera No Vesta Recupera Le da un pase Ahí está Cerita Cerita Dispara Dispara No Va a disparar Dispara No 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 Qué Pequito El equipo De Sol Eclat Es Mete Casi Desivuela El marcador Haciendo Tres Intentos Y no Se salva El equipo Del Umbrane Para Desivoler El marcador Casi Ahí vemos Que el compañero Se encuentra Tendido Le están Auxiliando Aquí Fuertes Jugadas Fuertes Juegos Que seguimos Aquí En la Cancha del eléctrico aquí vemos que ambas escuadras no quieren quedarse con ese marcador quieren desigualar, quieren sumar en la tabla quieren liberar aquí estamos viendo las exclusivas que se viven en este momento aquí en vivo y en directo con cámaras de Vlados TV ahí vemos va a cobrar vamos a ver quién la va a cobrar es un un penal es un penal que la va a cobrar aquí el número 11 el número 11 de Solopanas Luis Torres Luis Torres se va a preparar va a disparar y ¡Bien! ¡Anota el gol! el compañero Luis Torres y esto le hace llevar ventaja a los compañeritos de Solopanas Solopanas se van con un tres a favor mientras que alumbrado tiene dos goles ahí está despeja alumbrado sale fuera del área alumbrado alumbrado quiere igualar el marcador tremendo castigo cobrando un penal los compañeros de Solopanas ya que le apuntaron una falta y lamentablemente se van con un gol por delante estamos en el minuto ya 22 y esto se desiguala en la tabla ahí va Zurita le va a pegar le pega a Zurita ahí cabezan ahí están esto está por terminar señoras y señores Solopanas tiene que moverla acelerarla porque se van por delante el equipo contrario Solopanas Solopanas está con tres a favor ahí está cabezan ahí está la barra de la defensa de alumbrado y huele el marcador Vicente alumbrado y huele el marcador pues a dos pues a dos se iguala el marcador señoras y señores disculpen con las ollas técnicas pero tengo que hacerle todo un poquito aquí pero no importa aquí estamos para darle lo mejor se pone el marcador crema crema así están las cosas así es el fútbol nunca se sabe lo que puede suceder pero así se lo está llevando a cabo ya estamos en el minuto 23 esto se termina ya se termina veamos qué es lo que sucede con el final del resultado aquí estamos con cámaras exclusivas en directo para ustedes mi gente transmitido desde la cancha eléctrico ahí está se viene lo va a cobrar ahí tiene se le paga dispara no pasa nada ahí está el marcador se ha igualado el marcador estos dos equipos no quieren este sin querer rechazado por la cabeza el campeón número 25 Johnny de Malfázar rechazando el balón por la cabeza ahí va alumbrado 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 saca saca alumbrado quieren decir gole el marcador están inspirados ahí está Quillo Quillo tiene el balón se le entrega el compañerito 10 torres torres ahí está se la pasa el compañerito se cayó esto está por terminar mi gente se va a terminar con un encante con un gran juego que se dio esta noche alumbrado el gordo campo ahí le sigue Zurita no le permite Zurita la sierra Zurita el gordo campo no te dejo pasar no ahí está le está pidiendo saque para alumbrado estos minutos son cruciales ya estamos en el minuto 24 y esto se termina ya está por terminarse saca el alumbrado despeja solo panas no se le pasa se le pasa Zurita Zurita va a pelearla con el alumbrado Zurita Zurita ahí va no ya despeja el compañero del alumbrado mil veces la saco y no le complique mi vida ahí estamos ahí va Jurado Jurado le pasa a Zurita 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 la pelea ahí está la tiene el compañero número 11 Luis Torres espera Luis Torres pica de nuevo el otro no vuelta vuelve a picar el árbitro está de nuevo picar el árbitro algo van a cobrar una falta por parte del compañero ahora sí tiene que poner la barrera el compañerito ahora se le sabe está participado se le viene un encuentro duro tarjeta amarilla la pica tarjeta amarilla fue una falta de parte del compañero del alumbrado que le aplicó a solo panas ahí está Luis Torres el número 11 Luis Torres está Ramos el número 16 el número 10 está lincayando ¿quién le va a pegar? parece que va a ser está lincayando o va a ser Luis Torres ¿quién le va a pegar? ahí está se están evitando la va a pegar la gente aquí en tribuna está en la que sigue la gente en tribuna del alumbrado la va a pegar y ¡oh! le va a el alumbrado que le le da el formato ahí va la pica el árbitro ¡tú! ¡muy bien! ¡al encuentro! ahí vemos que se están saludando los equipos ¡excelente partido! esto sí es un excelente partido que se vivió aquí en esta noche en el segundo encuentro entre solo panas y alumbrado ¡qué encuentro! ¡excelente encuentro que se vivió esta noche aquí en solo panas! así que se viene el siguiente encuentro que ya estaremos transmitiendo para ustedes y mientras tanto vamos a unos comerciales las cortes la noche y más yo pensaba que iba a dejar tasa de junio la jugada de laıyoruz y y el más ינו lo llamará el artículo contra el control ay el más que el Friends con la pata y es el mínimo que tope 主 vos ¿ con 24 mandala la gente de la хорош ¡Gracias! ¡Gracias!